Hola chicos y chicas que tal estáis soy Darangel y hoy os traigo aquí al mago e ilusionista Kano nos va a realizar algunos de de sus trucos se suele decir así en Kano hola Kano yo prefiero llamarlo juego o ilusión muy bien juego de ilusión juego o ilusión ¿cuánto tiempo llevas en esto de la magia y el ilusionismo? bueno llevo poco tiempo dos añitos dos añitos y lo tienes como algo profesional o hobby? empece como hobby pero poco a poco me ha ido llevándolo a nivel profesional muy bien ¿qué nos traes hoy? hoy os voy a realizar un juego con cartas que es inventado para mi muy bien pues mostremos tus manos vamos a quitarte la cara ¿vale? vale y le vamos a enseñar las manos vamos primero a hacer un par de cortes tontos y a realizar una pequeña mezcla cortamos un tricorte bien y ahora vamos a darte a escoger una carta ¿avisa? ya ¿ahí? una más una menos si no ya bien bien vamos a intentar hacer el juego de los ases primero as primero as avisa ya ¿ahí? si ¿segura? si ¿segura segura? bueno ala segundo as ¿me vas a sacar los cuatro? bueno la verdad es que eso sería casi imposible ala tercer as me falta tercera ¿eh? el cuarto el cuarto es tan fácil como hacer así y bueno no pasa nada porque ¿sabes? a veces necesitamos un poquito de magia un segundo porque ningún majo se equivoca ala jajaja ¿este truco es tuyo o o es realizado por mi? lo hice una tarde bastante aburrida en mi casa jajaja o sea que es tuyo propio tiene copyright jajaja 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 pues nada eh ¿tienes pensado traernos más videos en el caso de que? por supuestísimo de hecho ahora vamos a pasar a un siguiente truco jajaja ah muy bien pues vayamos al siguiente truco ahora voy a realizar un siguiente truco también con carta carta de la baraja francesa truco de la baraja francesa jajaja vamos a mezclar ¿quieres ayudarme a mezclar? eh no puedo que tengo una voy mezclando esa mientras yo he mezclado ah claro ¿quieres que te baraje una carta sola? claro y mezclamos un poquito así bien vamos a cortar si quieres quieres hacer otro corte más ahí ahí y una mezcla más baraja completamente mezclada ¿no? mhm mhm ahora yo voy pasando cartas y quiero que me pares ya ¿ahí? sí ¿quieres una más o una menos? no, esa vale ¿quieres cambiarla? eh no ¿segura? seguro bueno ahora tienes que acordarte perfectamente del naipe que has elegido de acuerdo bien avisa más o menos cuando quieras ya ahí vamos a cortar por ahí completamente perdida incluso podemos cortar si quieres ¿quieres que cortemos? nada sí mismo venga a ver podemos cortar si quieres podemos hacer varios cortes y otro más y ¿cuántas opciones me das para encontrar tu carta? eh te voy a dar tres oportunidades vale voy a sacar tres cartas pienso que puede ser esta es la cara de él las cartas para no perder para que no se piensa que hay truco puede ser esta puede ser esta y creo que va a ser esta tres cartas bien ahora quiero que me señales una de ellas que me toques una de ellas eh esta ¿la del centro? sí ¿notas algo especial por ella? sí no es ella ¿verdad? no bien perfecto ahora jugamos con dos cartas quiero que me toques una de ellas esta de aquí ¿seguro? ¿notas algo especial? no ¿no? esta vez no y por esta sí ya no noto nada especial ¿seguro que quieres esta? elígeme una vez venga quiero esta ¿quieres esta? sí venga vale esta no es tu carta ¿verdad? no ninguna de estas dará tu carta ¿cuál es tu carta? ¿quieres que te lo diga? el joker ¿el joker? sería mágico que de tres cartas en opciones que me has dado tú a elegir y que en una de ellas dijeras tú de quedarte con una y quitar otra te quedaras exactamente con tu carta ole es para flipar chicos es nuestra carta aunque si me la hubieses entregado distinta e e e e hubieses perdido pero un mago nunca revela sus secretos ¿no? y no solo eso sino que un mago nunca pierde pues nada pasamos al siguiente truco y pasamos al juego o ilusionismo 3 quiero jugar un poco con la mente vamos a mezclar un poco las cartas quiero que esté completamente mezclada y ahora yo voy echando cartas por aquí por la mesa avísame cuando quieras que pare ya que si no son muchas cartas quiero voy a ir pasando al dedo por cada una de las cartas y quiero que me pares donde creas que pueda estar en las de corazón vale ahí esta? si o una que esté debajo de esta? no, esa vale ahora quiero que me ayudes a encontrar el 3 de corazones ahí es esa de ahí esta? si es seguro? si confias mucho en esta? si vale, ahora yo me gustaría encontrar el 7 de diamantes pero esta quiero encontrarla por mi mismo por la energía pero esta no puede ser creo que puede ser una de estas creo que puede ser una de estas esta si creo que puede ser esta te puedes recordar te puedes recordar de las cartas que habiamos elegido? si puedes nombrarme las 1 a 1 el as de picas creo que era no? no, de corazones de corazones sí, perdón el 3 de de corazones de corazones de corazones de corazones y el 7 de diamantes perdona jajajajajaja te estas quedando conmigo o que? no las haces completamente diferente y te to... y... aaaah como hiciste eso? no! pero claro, no lo va a decir no se puede decir no lo va a decir pues nada ha sido impresionante me ha encantado no se lo que opinais vosotros chicos dejad vuestros comentarios y si queréis ver más en el caso de que os guste él seguirá subiendo videos de vez en cuando no se uno por semana o o ya sabrá él que hacer el próximo si ustedes desean que siga subiendo videos el próximo video que subiré será completamente impresionante solo lo haré con una condición que le den muchos likes tienen que dar muchos likes muchas producciones y decirme si quieren que le realicen nuevos trucos el próximo trucos que haré no será absolutamente nada con cartas absolutamente nada solo conmigo y mi cuerpo muchísimas gracias Cano ha sido un placer tenerte por aquí y esperamos verte pronto conmigo 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 conmigo